Rubín ya no quiere jugar con Guatemala? Esta es una pregunta que algunos de ustedes están haciendo originarios pues por algunas publicaciones que han logrado ver precisamente en la página de Facebook. Me han preguntado al privado, José R, ¿esto es cierto? ¿Cómo lo ves tú? ¿En serio Rubín ya no quiere jugar con Guatemala? ¿Qué pasó? Bueno, pues hoy les traigo lo que es un vídeo explicando lo que ha sucedido y cómo fueron las declaraciones de Rubio Rubín y por qué es que puede estar saliendo de esta situación. Así que recuerden apoyarnos con un fuerte like, suscribirse al canal y como siempre pues estar al tanto de todos nuestros vídeos. Mis amigos Rubio Rubín declaró para los medios de prensa hace unos días donde incluso nosotros en el canal ya les trajimos esas declaraciones. La tengo bien presente y pues acá se levantó todo el morbo porque hubo una pregunta que le hicieron nuestros compañeros de el podcast del Real Salt Lake preguntándole cómo se veía él esta temporada y Rubio Rubín pues contestó de la siguiente manera. Perdón, última cosa. Va a ser un calendario complicado. ¿Cómo vas a compatibilizar, digamos, con la selección de Guatemala? Con este año tan complicado y tan duro de calendario. Pues no sé. Yo creo que cuando llegué a esos momentos con la selección de Guatemala pues espero que los profes o los front office me puedan dejar ir. Claro que son muy importantes partidos para la selección de Guatemala para jugar la Copa ahora y estar en el grupo A de Nations League. Esperemos que pues tengan la oportunidad también para jugar Guatemala. Pero claro que aquí estoy aquí. Pues me pagan. Esto es raza a ley. Todo depende de las fechas FIFA y todo eso. Y en base a estas declaraciones pues algunos medios se han hecho eco de que Rubio Rubín no está dejando clara su participación con la selección nacional de Guatemala. Les soy bien honesto en algo mis amigos. Yo interpreto de la siguiente manera las declaraciones de Rubín. Y es que Rubín está siendo honesto. Él no sabe cómo van a venir las fechas FIFA. Precisamente por la Liga de Naciones es lo que menos me preocupa porque cae en ficha FIFA y como es fecha FIFA sí o sí los equipos tienen que prestar a los jugadores. Ya se acabó el tiempo de prórroga que se había vivido en el 2020 y 2021 donde los equipos podían resistirse y no prestar a los jugadores por el tema contractual de la pandemia. Ahora este este tema ya no está vigente y pues ya los equipos tienen la obligación de prestar jugadores. Ahora donde sí veo yo la complicación para Rubio Rubín quizás sean algunos partidos amigos amistosos fuera de fecha FIFA. Llámese como el que se va a tener en el mes de febrero que cae el día 28 que precisamente si el equipo no le da permiso a Rubio Rubín aunque él quiera venir no va a poder venir. Eso es una verdad porque el equipo va a estar en pretemporada. Pero donde más veo la complicación es en el tema de Copa Oro. Copa Oro juega se juega a mediados de junio y finales de julio y ciertamente a pesar de que es en Estados Unidos a pesar de que muchos jugadores llegan de la selección. A las selecciones centroamericanas a jugar y que precisamente están en Estados Unidos jugando en la MLS. La MLS en algunas ocasiones pues no para la liga. Continúa la liga porque realmente la selección de Estados Unidos no está a su base en la liga de la MLS. Está en el extranjero y como están en el periodo de descanso de precisamente junio y julio logran venir los jugadores. Entonces allí es donde podría haber algún inconveniente de Rubio Rubín. No es que el jugador ya no quiera venir a la selección. Es que él depende plenamente de su equipo y como tu equipo es el que te paga, como tu equipo es el que te mantiene todos los días, obviamente vos vas a respetar lo que tu equipo te diga. Por ejemplo, si hoy en el mes de febrero Profetena quiere convocar a Rubio Rubín y a Rubio Rubín no le dan permiso, es algo entendible porque el equipo es el que le está pagando. En el mismo caso puede pasar con el tema Arquímedes Ordóñez. Pero en Copa Oro hay una herramienta que se usa mucho para que los equipos presten a los jugadores. Estas son las famosas listas de preselección que es donde el entrenador manda una lista entre 30 y 50 nombres de jugadores que él puede elegir para la Copa Oro y ya a unos 2-3 semanas antes de iniciar la competencia se empieza a mandarle cartas a los equipos para que presten a los jugadores, precisamente los que están en el extranjero. Entonces por allí podría factilizarse todo para Rubio Rubín. Les soy bien honesto, yo no veo ninguna mala fe de parte de Rubio, tal vez es solo mi interpretación y yo veo que él se siente comprometido con la selección de Guatemala y sabe la importancia que tiene también que él de un buen rendimiento acá porque no lo ha dado de la mejor manera a los partidos que ha estado y también pues no es un ataque sino es una forma de ver esta situación y para que ustedes tampoco no se alarmen porque ya varios de ustedes coserran, entonces Rubín ya no ha querido jugar con Guatemala. No es eso mis amigos, es simple y sencillamente una situación de su club. Así que espero que este video les les haya gustado, si es así recuerden apoyarnos con un like y suscribirse al canal. Nos vemos como siempre muy pronto. Chau.